Pareded Que sopranos hoy Hachos que seguimos en un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Hard Lock Vamos a ir para el este de de ciudad celeste Vamos a conseguir cositas Porque hoy va a ser día de muchas capturas De mucha tensión porque vamos a pasar el túnel roca Y esta ruta también, esta ruta de aquí del lado de Celeste Tiene bastantes entrenadores, ojito, cuidado Que puede ser peligrosa, 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 peligrosa Así que venga, vamos para allá Tengo momentáneamente, ya sabéis, a Onix en el equipo No forma parte del bloque, no tiene ni mote ni nada No es un Pokémon que podemos usar Y bueno, lo tengo simplemente porque necesitamos ahora corte y destello para pasar la cueva Entonces como él tiene las dos, pues lo tenemos aquí Pero no forma parte de lo que no se puede utilizar en ningún momento Así que bueno, ruta nueve, ruta nueva Tenemos ahí hierbecita, que de momento por ahí no podemos llegar todavía Pero vamos a poder capturar por ahí Vale, vamos a ir por aquí ¿Tienes algunos Pokémon guardia? Venga, jajaja, ala, ala Piri, pi, pi Bueno Jirachi tenía Psíquico Tenía Masa Cósmica Tenía Poder Pasado Y no me acuerdo que más Y Danza Lluvia Pues me vale, la verdad es que ahora me vale bastante bien Me vale bastante bien porque tengo Hidrobomba No me acuerdo cuál era el otro que tenía Pero era complicadillo Pero bueno, me ha puesto la Lluvia, así que le hacemos Hidrobomba No lo matamos Y Garra Brutal Garra Brutal que nos la hizo a Nos la hizo a Horsea Que no nos lo llegó a matar precisamente por eso Por hacernos la Garra Brutal Vale, ese residente de la quemadura le tengo que hacer Es que no sé si lo va a matar de Dragulento, la verdad Sí, vale Venga, ya no eres tanto problema, eh Pringadillo Perfecto Sergio sube al nivel 26 Y Lickitung ¿Con quién tenía de lucha? No tenía nada de lucha ya, ¿no? Creo que ya no Ultra puño nada más, pero no Vamos a enviar a Mamín Para aprovechar la lluvia Vamos a aprovechar la lluvia de Mamín Oh, y he podido aprovechar la lluvia también con Con Macargo y hacerle trueno Bueno No pasa nada Rayito Burbuja Aprovechando que está llopiendo Le quitamos la mitad de vida Menos mal que no tiene Ataque especial Menos mal que Lickitung no tiene ataque especial Y que caramba, no, aquí todavía es especial Todos los ataques de hielo Vale, vale, vale Si llega a ser físico me podría haber metido en un problema En un problema bastante ese, pero Venga, fuera Vale, vale, fuera, fuera, fuera Mira, Lickitung Vamos a ser amigos Vete ya Quillfish Pues ahora sí Nado rápido Como tenga algo de agua Me va a reventar Como tenga algo de agua Me va a reventar Pero es que tengo que hacerle trueno Ha dejado de llover Me cago en su Pues entonces vamos a hacer esto Descanso Vale Vale, vale, vale Le bajamos la velocidad Y somos más rápidos Pero fallamos Vale A ver En principio Si le hago esto Y le hago esto Está muerto Vale No problem No problem Se puede descansar Todo lo que él quiera Magneton Pues seguimos Es el que le queda ya Toma disparo de lodo Uh, cuidado con silbato Pero bueno El disparo de lodo Es por cuatro efectivo Así que Debería de matarlo Perfecto Vale Vale Cuidado con ese jirachi Que los jirachi Están rotillos Venga, fuera Vamos a coger esto Que es un MT MT-01 Golpe aéreo Hostia, pues creo que Golpe aéreo Era esta La que había de verdad Aquí, ¿no? Creo que sí Es golpe aéreo La que había Hostia Vale Puede aprenderlo esto Que tendría staff Y vendría bastante bien Y encima no falla Pero Por contra Pero le tengo que poner Algo de staff Por contra es modesto Que le va a hacer ataque físico Pero le tengo que poner Algo de staff Y mira Sintiéndolo mucho Lo voy a quitar de ese oculto Porque esto de que tenga Que cargar y tal Paso Prefiero Un golpe aéreo Prefiero tener staff Aunque tenga Aunque sea modesto Sudogudo Un montañero Con cosas de roca Me gusta Tu Coherencia Vale Le he dado para el lado Pero no me la ha contabilizado Y no le he podido hacer Hidrobomba Menos mal Que le quita bastante Con esto Y le puedo hacer otra vez Vale Le iba a hacer hidrobomba Como es Evidente Eskiplum Pues mira Vamos a probar El golpe aéreo Golpe aéreo Pa Me gusta Me gusta Aunque tenga poquito ataque Vamos que tampoco Voy a ver cuánto ataque tiene Porque tampoco Que tenga poco Sigue luchando Ah no Que no tengo más Pokémon Bueno venga Si Tiene igualmente 41 por 48 Tampoco te creas Que hay tanta diferencia A pesar de ser Modesto Pero bueno A mi lo que me interesa Es poder venirme por aquí Este también quiere luchar ¿Quién anda ahí Con esos Pokémon Con tan buen aspecto? Le estás tirando la caña A mis Pokémon A mi Ralts Pues mira Le voy a hacer Golpe aéreo Aprovechando su poquita Defensa Nos lo cargamos Me mola Me mola ¿Qué más tienes? Sentret Pues Sentret También es flojito Ultra puño Debería Valer No vale Vaya Pero soy más rápido Perfecto Vale Fácil Y tenemos un cazabicho También Madrugo todos los días Para cuidar a mis Pokémon Capullo Tú si quieres un capullo Perdón Que se me va Que me dice capullo Joder con Slaky Vamos a inutilizarlo un poco Que puede ser peligroso Puede ser peligroso Encanto Vale Como yo Drago aliento Ahora lo bueno es que no va a atacar La quemadura Si Lo matamos Vale De otro Está muerto Perfecto Adiós Slaking Y Scyther Scyther Pero me ha bajado el ataque Así que vamos a Enviar A Mamen Y hacer estallido A qué equipo Uy A qué equipo A qué tipo Anormal No lo va a matar A lo mejor O sí Sí puede que sí No Camuflaje Ya no se puede cambiar Vale No tenía mucho para hacernos Perfecto Pero sí para darnos experiencia Jajajaja Bernabé ha perdido ¿Qué? Bueno Al menos tenéis un bicho Y aquí Tenemos Pokémon de ruta Vamos a ver Que aquí me parece Que había un objeto Sí Un elixir más Pues venga Vamos a ver Qué nos sale por aquí Primer Pokémon de ruta Un Stilix Tenemos al Onix Que no lo podemos utilizar Pero al Stilix sí Vale A ver Tenemos que paralizarlo Pero no tenemos mucho Para hacerle Hostia Me mata 연락 Unten passages No hay Unlr No hay Que no hay Es identally 해야 Nos El Pero no hay Es Es actors Es Son Ad weh Chau Aerochor, golpe crítico, cuidado con este Stilix, que también para nosotros puede ser muy clave. Vale, paralizado, venga, le ha costado paralizarse. Tenemos posibilidades, sí, 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 se va a capturar, se va a capturar, no, viento y hielo, pero ¿a ti qué te pasa? Espérate, vamos a hacerle otro Drago Aliento. Vale, uh, voy a cambiarlo. Bomba Lodo, bomba Lodo aquí, no tiene otra fiesta. Vale. Y le voy a tirar a la Superval. Le voy a tirar a la Superval, uno, dos, tres. Puede ser muy clave Stilix, ¿eh? Pero la madre que lo parió. Aquiles es el mote de este Stilix asesino. De momento te tengo asco, ¿eh? De momento, cuidado, que te tengo asco. Vamos a verlo. Vale, lo tenemos aquí, no tiene objeto equipado. Cabeza, roca. Si tenemos un... Hostia, salpicadura. Si tenemos un derreído, un doble filo o algo de eso, puede estar muy clave. Y bueno, bomba Lodo aquí es físico, o sea que es muy clave. Y aerochorro es físico también, es muy clave. Viento y hielo, bueno, ya se lo cambiaremos. Pero Tupa de equipo, la verdad. Vamos a volver a ponernos a actor en el equipo. Por Roselia, que es... Mamen. El primer muerto de la serie. Ay, muerto. Pues bueno, Roselia. Has estrenado el dudoso honor de ser el primer muerto de la serie. Vamos a volver a poner a Sergio y vamos para ello otra vez. Bueno, vamos a seguir por la rutita. Y aquí tenemos un entrenadorcito. Adelante, mis geniales Pokémon. Bicho. Bicho, bicho. Ariel. Vaya. Pedazo de bicho, sí señor. Pedazo de bicho. Vamos a inutilizarlo un poquito. Por lo menos la parte física que se inutilice. Gancho alto. Vale. Bien, bien, bien. Bien. 5 PS solamente. Dragoaliento. No lo mata, ¿verdad? La quemadura no lo va a matar. Sí, sí lo mata. Vale, perfecto. Nivel 27 para Sergio. ¿Perdona? ¿Perdona? Menos mal que muere de un hidrobomba, pero ¿perdona? O sea, cazabichos, ¿qué? Y Starmin. Madre mía. Pero que señor cazabichos, ¿qué haces tú aquí? No estás ya en la liga Pokémon. O sea, por favor, con ese equipo, vete ya a la liga. Vete. Vete. O sea, vete a la liga. Vete a la liga. O sea, estoy flipando. Estoy flipando. Madre mía, ¿qué haces tú? Starmi, Moltres y Rayquaza. Mis bichos, sí. ¡Tu bicho! Madre mía. Por aquí no sé si había objetos o había algo. No me acuerdo, la verdad. Ahora le echamos un vistacillo. Venga, ¿tú qué me vas a tener también? A todos los que te faltan del otro, del legendario. Milotic. Vamos a hacerle golpe aéreo. Con tinieblas. Cuidado, ¿eh? Cuidado el Milotic con tinieblas. Vale. Solo nos hace eso. Y fuera. Tengo que quitar ya a Sergio. Voy a subir yo creo que al 28. Noctowl. Vamos a enviar a Moonlight. Y entreno a otro, que si no Sergio va a estar demasiado alto de nivel. Chispa. Ay. Tengo chispa, tengo la costumbre de hacerle chispa, pero con puño hielo es más efectivo. Puño trueno. Sí, más escuchado, pero bueno. Ya con un cuchillada. Vale. Que tienes poquita defensa física. Nivel 26 para Moonlight. Smoochum. Smoochum, Smoochum, Smoochum. Vamos a enviar a Zarlon. Y vamos a hacerle un antojo. Que tienes poquita defensa. Vale. 354. Sube al nivel 26. Perfecto. Y Mook. Mook, Mook, Mook. Tú tenías algo ya... Te puse a excavar, ¿verdad? Sí. Te puse a excavar. Púas. Vale. Excavar y lo mata de un golpe crítico. Perfecto. Vale. Y por aquí... Es que no sé si había objeto o algo. O era solo la hierba. No, no parece que haya nada. Vale. Pues prosigamos, 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 prosigamos. Vamos a conseguir esta parte azul. Vale. Con ese evitamos luchar. Con este también se puede evitar luchar. Y llegamos a la ruta 10. En la cual podemos capturar de nuevo, pero antes voy a curar. Ya no tengo a Roselia para hacer... Drago Aliento. ¿Y tú qué me dabas? Ah, tú me decías la Piedra Eterna, pero no tengo. Vamos a ver. Venga. Primer Pokémon de ruta. Un Jigglypuff. Ya lo tengo, pero no lo tengo. O sea... Acordaros de que lo capture simplemente para rellenar la Pokédex. Y poder conseguir el destello. O sea, no contaba. Pero me lo he cargado. Tampoco es que me hiciera mucha especial ilusión Willy Tooth, la verdad. Vamos a encontrar un Zim por aquí. A ver, llevamos bastante tiempecillo. Y quiero hacer el túnel roca, así que... Vamos a meternos. Sin luchar con esa. Vamos a usar aquí destello. Y vamos a capturar. Primer Pokémon de ruta. Un suelo. A ti te... Le voy a hacer fuego, Fatu. Como tenga... A Gallas. Que las va a tener. Me puede meter en un lío, eh. Vale. Vamos a usar una Pokéball. Uno. Dos. Tres. Vale. A lo primero. Y suelo no es malo, eh. No es nada malo. Es muy rápido y... Buen ofensivo. Vale. Vamos a ponerle un motecillo. Alex es el nombre de este suelo. Vamos a echarle un vistacillo. Ya que estamos aquí al lado justo. A ver, aquí... No tiene objeto equipado. Es raro. Tiene agallas. Residuos. Ignosi. Golpe cuerpo. Anillo ignio. Cuidado con golpe cuerpo, que es muy clave. Y residuos, que también tiene 65 de potencia. Y ignosi. Es bueno, es bueno. Es un solo, eh. Lo tengo que entrenar. Tengo que entrenar a unos pocos fuera de cámara para ir viendo cómo se comportan. Estadística. Y... Y prepararlos todos para... Para subirlos todos más o menos al mismo nivel. Así que bueno, estamos dentro de la cueva. Vamos a avanzar. Tenemos una escama dragón. Para el horsey. Otro suelo. No he curado al final, pero bueno. Da igual, mira. 28. Intentas aprender con toneo, lo cual no te voy a enseñar. Y vamos a entrenar un poquito a Yagir. Lucha, Pokémon. Venga, empieza ya. Gyarados. Vaya. Pues no tengo mucho para hacerte contigo, ¿no? Encima me intimidas. Vamos a enviarse eso a Moonlight. Rencor, vale. Salpicar. Ojito. Al Gyarados, menos mal que no es muy efectivo. Pero aún así, mira lo que nos quita. Vale. Gyarados, fuera. Charmander. Vamos a enviar otra vez a este. Y vamos a hacerle un excavar. Rabia. Rabia. Vaya, hombre. Me voy a quedar sin PP de excavar. Vale. Venga, sigamos. Un Wisin. Me encanta Wisin. Vamos a estupir por aquí un Gengar. Madre mía, vaya cueva. Maldición. O la sombra, venga. Vaya cuevecita. Vale. Sigamos por aquí. Starmy. Madre mía. Me voy a quitar a este porque me están saliendo unos pasos de Pokémon. Que como no me dejen muy ir... Se me va a liar. Venga, con este hay que luchar. Otro Starmy. Vale. Vale. Ya, vale. O sea, osca. Venga. Me está... Cuidado con la cueva. Starmy. Gengar. Wisin. Cuidado, eh. Más los entrenadores, por supuesto. Vale. Lo que pasa es que tú... A ver qué me haces. Mimético. Vale. Vamos a hacerle ataque aéreo. Con versión 2. ¿A qué te conviertes? A tipo roca. Me cago en todo. ¿Qué había hecho? Igualmente ahora es de tipo roca. Viento cortante, sí. Me había aparecido esto, pero digo... No estoy seguro. Vamos a hacerle otro puño. No. Demolición. Cuidado. Vale. Otro ultra puño y fuera. Cuidado con la maldita cueva. Cuidado con la maldita cueva. A ver que sigamos por aquí. Un Dewon. Madre mía, si es que no salen Pokémon malos. ¿Antojo? Venga. Me has dado la idea. Vale. No tienes objetos. Quiero ver si tienen objetos los Pokémon. Polvo curación. Que no puedo usar. Antojo. Hemos dicho que no tenías nada. Venga, siguiente. No suelo venir por aquí, pero lucharé contigo. Solo me falta Articuno. Solo digo eso. Mira, por lo menos... Tengo rayo hielo. No me quita ni la mitad de vida. Gruñido. Luz lunar. Cabezazo tiene. Vale. No me quita mucho. Vale. Y rayo hielo. ¿Qué más? Slaking otra vez, tío. Slaking otra vez, en serio. Slaking me lo tengo que cargar con este porque le hacemos el fuego fatuo. Nos hace el encanto. Este está siendo igual que el de antes. Vale. Venga. Otra vez. ¿Quién sabe de esos jugadores disfrazados? Yo qué sé. Déjeme. Yo solo pasaba por aquí. Vamos a hacerle... Antojo. Tóxico. Se me lía. Se me lía. 62 PS. Bueno, 65 horas. Y que ogre. Pero, 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 por Dios. ¿Qué es este capítulo, tío? ¿Y yo con quién me cargo al kiogre? Con este. No puedo hacer otra cosa. Más que hacer fuego fatuo. Azote encima. Vale. ¿Qué me había hecho? No sé. No puedo usar la velocidad rápida porque es que me pierdo lo que me hacen. Zardo. Mol 3. Kiogre. Rayquaza. Jirachi. Encima. Me tengo que quitar a Zarlon del primero que está envenenado. Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Venga. Resiste. Me encargo. Resiste. 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 Le tienen que quedar bastantes PS. Sí, sí. Le quedan 49. Estamos al lado, estamos al lado. Vale. No se muere. Y cure. Ahí. Vale. Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa. Madre mía, chaval. ¿Cómo está siendo este capítulo? El capítulo hiper legendario. ¿Puedes dejar? O sea, me ha reventado, tío. Es que me tengo que poner a Sergio primero. Así que no tengo otra. No me dejan huir, si no. Por lo menos con Sergio, sí. Bueno, venga. Seguimos, seguimos. Me he puesto... En verdad me ha salido antes precisamente un Giotu. Y he aprovechado para hacerme luz lunar, ¿sabes? Entonces, así por lo menos lo tengo a tope de vida. Venga, ahí seguimos. Aquí con este. Tiene fisura, pero no me puede acertar. Y el ojo afilado me quita poquito. Menos mal porque es súper efectivo. Vale, aquí tenemos que elegir con quién luchar. Mira, un ninja. Igual que el que me había salido antes. Psicoataque. Madre mía. Se sube esto. Vamos a usar luz lunar. Y listo. Venga, a luchar. Lánzame tu mejor ataque. Electrode. Pues no, no te puedo lanzar el ataque aéreo. Otro con un remolino. Viento portante, que no me quita mucho. Vale. Y perrayo. Madre mía, pero estáis cebados en esta cueva, tío. ¿Qué os dan de comer? Un kingler. Vamos a enviar a Moonlight. Vamos a hacer chispa. Vale. Y chispa de nuevo. Vale, este es fácil. Fácil, fácil, fácil. Pero en serio, ¿qué os dan de comer en esta cueva? O sea, os estáis cebando muchísimo, ¿eh? Metan. No puedo hacerle nada con este. Vamos a enviar a Yajir. Salpicadura, vale. Bien. Eso es bien. ¿No ves? Eso sí es bien. Pero tiene hipercolmillo. Cuidado. 310 y 310. ¿Qué más? Gloom. Gloom vamos a enviar a Sergio. Y vamos a hacerle golpe aéreo. Ya no me fío. Yo ya voy a lo super efectivo, ¿sabes? Porque es que no me fío. No me fío. No me fío. Ya he perdido una vida en este capítulo. Y no quiero perder más. Ludicolo, seguimos. Seguimos con esto. Que no me fío ni un pelo. Va a llegar Sergio al 30, pero lo siento. Es el que me inspira más confianza ahora mismo. Poliwag. Venga. Moonlight. Chispa. Más rápido, perfecto. Y muere. Pues ya está. Siguiente. A ver, el otro suelo. Solo hemos dicho que no tenía objeto. Así que lo uso para curar. Y me voy. Aunque creo que ya voy a cambiar. Y me voy a poner a este primero. Que yo creo que a este lo dejan huir. Sí. Que yo lo que quiero sobre todo es que me dejen huir. Vale. Aquí había un tutor de movimientos. Por aquí no. Un poquito más para adentro. Aunque primero hay que luchar con esta. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso en este capítulo. Vale. Este me va a hacer el puño certero. Pero que no me lo vas a hacer porque te mato. De uno. Vale. Cuchillada. Antojo, vale. Cuchillada y fuera. ¿Y qué más? Mister Mime. Yajir. Bola sombra. Hueso palo, vale. Bola sombra. For you. Vale. Y Domingo de Sofía perdido. Vale. Este es el amigo. Este es el amigo. Amigo. Como en este peligro, imagínate el horror. Venga, de avalancha. Sí. ¿A qué Pokémon quieres que le enseñe? Tenemos que pulsar sobre encima para ver chapoteo lodo. Para ver el movimiento que es de verdad. Chapoteo lodo. Se lo vas a enseñar a quien yo te diga. Pero a mí va a ser que no. Vale. Seguimos. Venga. Fuera. A ver. Poligruat. Vale. Mira, por lo menos. ¿Es Aini? ¿Es Aini ese Poligruat? O sea, lo veo muy clarito, ¿no? Cuidado. Cuidado. No te cebe. No te cebe. Poligruat. Es que lo he pasado rápido, pero lo veo demasiado clarito. Es que no me acuerdo de la paleta de colores. Ahora lo voy a mirar a ver por qué. Es Low King. Vale. Ya es ir. Bola Sombra. Bolita Sombra. No lo matas de un golpe. Y nos hace tornado. Vale. Otra Bolita Sombra. Subimos al nivel 27. Y Ludicolo. Que hemos dicho que a Ludicolo nos lo cargábamos de un golpe aéreo. Vale. Un golpecito crítico. Y para tu casa. Quiero ver a Poligruat. El 66. Me parece que... No. No, 62, 66 el macho. Ah, no. Es su paleta de colores. Es que no sé. Lo veo como demasiado claro. Y el Shiny es así precisamente más claro. No sé. Me parecía Shiny. No sé por qué. Dejarme. Estaba nervioso. Vale. Tengo que quitar ya este de primero. Y ponerme a Sergio. Eh, ahí hay un objeto. Hidrobomba. Un objeto que no he ido a conseguir. Y lo tengo que conseguir. Tatuado, tatuado, tatuado. Vamos a enviar a Jorge. Que hace tiempo que no juega. Pero es que Jorge me inspira poquita confianza por la velocidad. Más que nada. Y por la debilidad a por cuatro aguas. También influye. Umbreum. Me va a quemar. A mí también. Lo sé. Pero era lo inteligente. O sea. Hacer que te quemes tú también. Y ahora puedo enviar a Jorge. Hacer drenadoras también. Y que vaya recuperándose. Porque con la vida que tiene esta... Los Umbreon. Como que prefiero que se vayan poquito a poco muriendo. Perfecto. Vale. Y hemos dicho que vamos a conseguir... Ese objeto. Que es un hierro. Vale. ¿Quién deja un hierro tirado en una cueva? ¡Guarro! Soy un guarro. Vale. Con esto creo que no se podía... Ah, sí. A ese sí se podía esquivar. Y a esta no. O sea que este me puede tirar directamente ahora de abajo. Eh... Dragoliento. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale. No me quita nada. Vamos a enviar a este. Y vamos a hacer... Excavar. Termina cansadito. Cradily. Cradily. Vamos a enviarle... A Zarros. Venga. Vamos a hacerle rayo hielo. Que es super efectivo. El mitad de vida. Vale. Tiene rayo solar. Pero lo matamos. No vuelve. Vale. Manectric. Vale. Vamos a enviar a Yajir de nuevo. Excavar. Vale. Me baja el ataque. Pero... No lo mata. Bola sombra. Debería ser suficiente. Porque no se cura. Ahí. No me he fijado. Joder. Con la manía de pasarlo rápido. No me he fijado en quién... En quién me va a enviar. Primip. Vale. Pues me viene bien. Porque le hago... Sí, sí. Súbete el reflejo que quieras. Que no vas a resistir igualmente. Lo siento mucho. Pero por mucho reflejo que te hayas puesto... Vas a morir. Encima te doy un golpe crítico. Jeje. Vale. Creo que solo me queda ya... Una entrenadora. Aquí hemos dicho que había un objeto. Que es una nidoval. Cadabra. Vale. Golpe. Hyperion. Y debería ponir. Vale. Al final lo he dicho. Va a salir al nivel 30. Y salió al nivel 30. Ya no puedo usar mucho más a serio. Está demasiado subito de nivel. Un Tiranitar. No. Si es que al final... Vamos a tener un disgusto con todos los Pokémon que nos están sacando. Porque si no es legendario es pseudo legendario. ¿Sabes? Venga. Rugido. Vale. Vale. Arrespiar la tormenta. Y un Hidrobomba. Y un Hidrobomba. Es que al final quieren que juegue Sergio. O sea... Lo quito y me lo hacen para que salga. No tengo nada de planta, ¿verdad? No, pero tengo Trueno. Cola Veneno. Y Trueno para el Kabuto. Vale. Y creo que ya. Por aquí creo que también había un objeto. No. Creo que era con Busca Objeto. Pero no me voy a poner a buscar ahora. La verdad. Además que no tengo el Busca Objeto precisamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Polvo Plata. No tengo ningún ataque de tipo bicho, me parece. Pero aquí creo que había otro agujerito de eso. ¿O no? No. Vale. Pues creo que ya vamos a llegar. Porque llevamos bastante. Estoy tenso. Y vamos a curar por aquí. Así que... Chicos. 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 Primera muerte. Capítulo hiper mega legendario. Porque... Repasemos. Zapdos. Moltres. Tiranitar. No es legendario. Pero es pseudo legendario. Kyogre. Girachi. Rayquaza. Madre mía. La que nos han sacado en este capítulo. Brutal. Demasiado que solo hemos perdido una vida. Solo hemos perdido una vida. O sea. Es que el resumen. No es que podamos... No. Es que hemos perdido solo una. Y es hasta bueno. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado. De verdad. Rezas por mí. Porque ahora ya con cuatro vidas me entra la tensión. Me entran los nervios fríos. Y... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Mucho. Mucho. Así que por favor. Por favor. Por favor. Me da escalofrío en la música. De pueblo la banda. No sé. Pero darle un buen like. Y suscribiros. Está por aquí. Y ves la serie completa. De la guía. Está muy bien. Rezas por mí. De verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.